Hola, hola trader, ¿cómo estás? El día de hoy es 22 de junio del 2020, son aproximadamente son las 7 y 28 de la mañana y como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado, bueno, no pude hacer el directo, pero estoy haciendo esta grabación, la voy a colgar ahora, más tarde hago el directo que hago en Facebook que es a las 5 y media de la tarde aproximadamente, GMT-5, ok, es 7 y 28, GMT-5, estamos en el euro dólar gráfico de días y como puedes ver, pues el precio ayer, la grabación que pusimos el día de ayer, estábamos viendo probabilidad de que si pasa el 1.12, la probabilidad era de que hagamos algunas operaciones de compra, fíjate como el precio en este instante hizo el mínimo, ok, hizo un mínimo en 1.1167, justo el mismo mínimo del viernes, de la vela del viernes, y como puedes darte cuenta, el precio está ahora por encima del 1.12, nos está dando una muy buena vela alcista de días, ok, una muy buena vela alcista de días, voy a trazar la línea que realmente me interesa, esta es la línea que voy a bajarle el, listo, muy bien, esta es la línea, o el máximo mejor dicho, que hizo el día de hoy, que fue en 1.1228, 1.1225, y eso me indica de que pasando esa zona, pasando ese punto, si es que te quieres asegurar alguna operativa de compra, pues pasando ese punto la probabilidad llevaría al euro dólar todavía, pues a zonas mucho más arriba, precios más arriba, y en este instante está todavía por encima del 1.12, o sea, así que vamos a esperar qué movimiento nos hace, pero todavía tiene probabilidad alcista, bien es cierto que ha caído, si quieres verlo en 4 horas, me he hecho esta vela de 4 horas, pero no ha pasado mínimos anteriores, y eso me indica que el precio todavía podría seguir hacia el alza, fíjate que este es el máximo, creo que me he ido muy arriba, este es el máximo de hoy, 1.1225, pasando el 1.1225, la probabilidad pues sería alcista, como puedes ver el gráfico de 4 horas, las velas, todavía no ha pasado los mínimos, sigue en 1.1210, esperemos a ver si no pasa el 1.12, si pasa el 1.12 hacia la baja, pues la probabilidad llevaría al precio pues a los mínimos anteriores, vamos a esperar si nos da alguna confirmación hacia el alza, ok, ya estamos en gráfico de 4 horas y nos vamos al siguiente producto financiero, muy bien, estamos en la libra, ok, estamos en la libra, voy a ir al gráfico de días, me he ido al gráfico de 4 horas, fíjate que igual, igual que en el euro dólar, el precio me hace un mínimo, ok, me hace este mínimo, estamos viendo acá, y de ahí en adelante, que es 1.2334, el precio continúa alcista, igual que en el caso anterior, pasando el 1.24, el precio está ahora en esta zona de, me he hecho un máximo el día de hoy, de 1.2435, es decir, está por encima del 1.24, y eso me diría de que el precio todavía podría seguir con el movimiento hacia el alza, yo esperaría, igual que en el caso anterior, esperaría, o quieres esperar, si es que lo quieres ver así, que pase el máximo del día de hoy para cerciorarnos que la probabilidad todavía siga siendo así, fíjate que el precio está muy cerca del 1.24, todavía no lo ha pasado, es la vela alcista, si lo quieres ver en 4 horas, igual que en el caso anterior, fíjate que me está haciendo mínimos cada vez más altos, en gráfico de 4 horas, muy cerca, muy cerca del 1.24, y lo que estoy esperando es que rompa, vuelva a romper el 1.2435, ok, así que eso es una zona muy importante que podría romper y acercarse a la media móvil de 50 periodos, podría llegar fácilmente al 1.24, 1.2450 como próximo target para la libra dólar de pasar, de pasar y de seguir el movimiento alcista, 1.2435, de caer por debajo del 1.24, yo particularmente abriría operaciones, ya sea del mínimo de hoy, 1.2378 hacia la baja, ok, muy bien, ahí ya tienes los parámetros para el día de hoy, de la libra, vámonos con el dólar canadiense, dólar canadiense, sigue en la zona de indecisión, muy cerca de la media móvil, bueno, ya llegó a la media móvil de 50 periodos, y fíjate que el precio continúa en esa zona de indecisión, con una vela bajista, anulando la vela anterior del día viernes, ok, fíjate que el movimiento sigue, sigue en, por debajo del 1.36, así que vamos a tomar ese como referente, 1.36, y también vamos a tomar como referente, el máximo anterior, 1.3681, así que, el precio podría seguir cayendo, para llenar el vacío, llegando al 1.3510, ok, llegando al 1.3510, es decir, llene el vacío 3510, para caer, por lo menos, al 1.3308, ok, la vela, por lo pronto, es bajista, los movimientos, me están dando, hacia la baja, para el dólar canadiense, vámonos rápido, con el otro producto financiero, dólar, dólar, ay perdón, estaba muy, dólar yen, dólar yen, dólar yen, me hace una vela, de movimiento, hacia el alza, fíjate, lo puedes ver, en gráfico de días, es una vela alcista, pero no ha pasado, llegó justo al 107, pero no pasó, así que me ha hecho, otro mínimo, por debajo del 107, y, yo, esperaría, por lo menos, 107, 73, para abrir, una operativa, hacia la venta, está con esa vela, indecisión, de cuatro horas, perdón, de días, pero con poca fuerza, no con poca fuerza, hacia el alza, fíjate, mira el movimiento, muy, muy, muy lateral, con muy poca fuerza, hacia el alza, yo esperaría, bueno, si es que quieres esperar, que rompa esa zona, el 106,73, y puedes entrar ahora, si es que deseas, porque el precio, está por debajo del 107, no, entonces, nos está dando una probabilidad, de que el precio, pueda seguir cayendo, así que, pues, yo esperaría, como te digo, alguna confirmación, por debajo del 106, tal vez 106,70, 106,80, no, creo que sería, el precio de confirmación, de caída, para el dólar yen, y para, para ir, terminando, para ir terminando, el dólar franco suizo, el dólar franco suizo, el, bueno, hizo una vela, muy fuerte, alcista, desde la apertura, pero fíjate, el movimiento ahora, totalmente bajista, que está haciendo, con esa vela, de días, no es una vela, de cuatro horas, es una vela de días, hacia la baja, y se perfila muy bien, hacia el movimiento bajista, 0.95, está en este instante, y de pasar ese precio, pues, podría llegar al, 0.9447, 0.9450, yo tengo un take profit, mucho más arriba, casi en 0.9590, el único que estoy esperando, para este precio, voy a ver si sigo, si sigo en operativa, si ya estoy ganando, voy a, bajar mi, mi stock loss, voy a bajar mi stock loss, y aumentar mi take profit, para ver, hasta dónde podría llegar, hasta dónde podría llegar, el dólar franco suizo, ok, muy bien, ahora sí, vámonos con el, neozelandés dólar, neozelandés dólar, fíjate, la vela totalmente, alcista, que me hace el día de hoy, y otra vez, volvemos a la zona, volvemos a la zona, de acumulación, volvemos a esta zona, de indecisión, que está haciendo, el neozelandés, dólar, bueno, eh, obvio, la, era obvia, la vela alcista, por el movimiento de, del euro dólar, ok, que había perdido, mucha fuerza, el dólar, y obviamente, pues está perdiendo, mucha fuerza, con las demás monedas, no, el neozelandés dólar, obviamente, iba a primar, la moneda base, que es neozelandés, y iba a llevar, pues al precio arriba, así lo vemos, también en el australiano dólar, vamos a verlo ahora, australiano dólar, igual, de la misma forma, fíjate como el precio, continúa, el movimiento alcista, parece que ese es el piso, que va a ser ahora, esperemos algunos movimientos, hacia el alza, con el neozelandés, y el australiano, y estar atentos, a alguna noticia, que podemos ver, en el, en el mercado, listo, muy bien, y para terminar, para terminar, para terminar, el bitcoin, me hace un movimiento, hacia el alza, ok, fíjate la vela alcista, recuerda que nosotros, lo estamos mirando, en cuatro horas, tres velas alcistas, de cuatro horas, de excelente movimiento, hacia el alza, aparentemente, ya haciendo un piso, en este punto, yo esperaría, como les vuelvo a repetir, pasando los 9500, que me de alguna señal, clara, ya está a punto de llegar, así que atentos, a ese movimiento, ok, muy bien, así que nos perfilamos, al sistema, para el bitcoin, y ya tenemos, una probabilidad, para estas, próximas horas, nos vemos, cinco y media, recuerden, en el canal, de facebook, hasta luego, y ya está,